Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti ¿Dónde andará mi consentida? No cantarán aquellos ojos soñadores Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores En el jardín se trocabele Y te juro que volvería cuando floreara Pero esa hambrienta ya no vuelve Ya había un tiempo en que las flores se acercaran Me matarán Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin su amor Si ella no vuelve sin su amor Voy a morir Que era mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Y hoy me emborracho En la escantina Dicen que el miedo es el que borra un sentimiento Dicen que el miedo es el que borra un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán Me matarán Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin su amor voy a morir Era mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir ¡Ay! Los semi-terranjeritos Los comentarios El喷 Los comentarios Los comentarios Gracias por ver el video.